Sale Pancho Compláseme con esa canción Que acabas de sacar ahí Vas a hacer llorar a muchos Alberto Está chida Algo de Por allá del sur Esto que dice más o menos así Y esta basta ya Esta si basta ya Hasta Valeria Trujano Estoy sufriendo por ti Desde que tú te marchaste Por las noches yo en ti pienso Pienso que ya me olvidaste Ya pasó un año y no vuelves Vuelve ya quiero mirarte Ya no soporto tu ausencia Ni esta nostalgia también Si no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Que aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Si a muerto yo ¿A qué vienes? Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar Dámelo ahora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Ya no soporto tu ausencia Y esta nostalgia también Y esta nostalgia también Si no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Que aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Si a muerto yo ¿A qué vienes? Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar Dámelo ahora que estoy vivo Y a muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Y a muerto no quiero nada Saludos para mi tío Vidal Que le gusta esta canción Ni me llores te lo pido Hoy terminamos la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!